¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Me mojaste todo! Ustedes los ricos nunca se dan cuenta de nada Y si nos voltean a ver, es con desprecio Y seguro le hiciste propósito, ¿verdad? Quiero que seas mi novia Hoy voy a firmar mi divorcio Y mi expareja me dejó por mi mejor amigo Y pues me gustaría que me viera al lado de una mujer Señor Isaías, su novio está lista ¿Te gusta? Me encanta Te ves hermosa ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Me mojaste todo! ¿Y tú me pisaste mi comida? ¿Ahora cómo le hacemos? ¿De qué hablas? ¡Yo no hice nada! ¡Claro que sí! ¡Me pisaste mi comida! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahí andas por la vida tú, todo apuradote Con tus zapatotes y tu celular Sin darte de cuenta de nada Bueno, no me di cuenta, lo siento Sí, ustedes los ricos Nunca se dan cuenta de nada Y si nos voltean a ver, es con desprecio Y seguro le hiciste propósito, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Ya te dije que no me di cuenta! ¡Ay, güero! ¡No te creo nada! Ahora me tienes que pagar mi comida, ¿eh? Estás loca si crees que voy a darte un peso para tus cosas Después de la mojada que me pegaste Yo me había bañado yo desde antes ¡Ay, güero! Tú te pones al sol un rato y te secas ¿A mí quién me da para comer? ¡Tienes que pagármelo! A ver... Oblígame No tienes miedo que te vuelva a bañar, ¿verdad? Si me tallas la espalda, no hay problema Te estás burlando de mí, güero Está bien, está bien, perdón, no debí decir eso Pero... Bueno, te voy a pagar tu sándwich y... Y aparte tengo un trato para ti Te puedo dar mucho dinero ¿De qué se trata? Quiero que seas mi novia ¿Tu novia? Bueno, quiero que finjas que eres mi novia Ya te dije que no te burles de mí No me estoy burlando Hoy... Hoy voy a firmar mi divorcio Y mi expareja me dejó por mi mejor amigo y... Y pues me gustaría que me viera al lado de una mujer ¿Aceptas? Pues sí, mira, yo ya estoy lista Que ahí quiera ver cómo pone la cara la vieja esa ¡Ándale! No... No, primero vamos a arreglarte y... Y a cambiarme de ropa yo también Recoge tus cosas, vamos Pero sí me vas a dar un sándwich, ¿verdad? Sí... Los que quieras Señor Isaías, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien Crisol, eh... gracias Te traigo todo un reto, ¿lo aceptas? Claro que sí, ya sabe que me encantan los retos Cuando termine no va a conocer a... Mi novia Es mi novia... Me llamo Marian Que se llama Marian Mucho gusto señora Marian ¿Qué les parece si comenzamos? Nunca me habían dicho señora Vamos por allá Señor Isaías, su novio está lista Señor Isaías, su novio está lista Te... te gusta? Me encanta, te ves hermosa Ey, de verdad... Eres muy hermosa Gracias Ya estás lista Mi ex no lo podrá creer Te importa mucho lo que piense, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vamos? Crisol ¿Puedes mandarle a mi secretaria la cuenta, por favor? Claro que sí señor, que le vaya muy bien Perdón No te preocupes Es que los tacones no sé usarlos bien ¿Quieres que te cargue? No, no, no hay problema Yo voy a lograrlo Lo sé Confío en ti Confío en ti Todo va a salir bien Tranquilo Hace mucho que no los veo Ni a ella ni a Demia ¿Te dolió mucho? Su traición Me destrozó Desde entonces no los veo Los siento mucho Tú no hiciste nada Bueno, hablamos de otra cosa Cuéntame de tu vida Bueno, de mi vida Pues no hay mucho que contar Siempre he sido muy monótona Nada increíble Cuando creí que tenía algo especial Resultó ser una fantasía Bueno, pero De seguro hay algo que te apasiona ¿Qué te hace sonreír de esa forma? Tengo una cabaña en la montaña Me gusta mucho ir a pasar tiempo A leer, componer música Me gusta caminar entre los pinos Sentir como las hojas se quiebran cuando las voy pisando Se te iluminan los ojos Es mi lugar, lo amo Se nota Ella nunca quiso acompañarme Y no la culpo O sea, ¿a quién le gusta pasar tiempo en el campo? A mí me encanta Me gusta mucho la paz que te transmite el campo No como la ciudad ruidosa y grande Es el único lugar donde puedes escuchar el canto de las aves Y ver el cielo en su mayor esplendor ¿Te gustaría acompañarme un día? No creo que sea muy buena compañía, mi güerito Estoy seguro de que sí lo serías Buenas noches ¿Estamos todos listos? ¿Quién es esta? Soy Marianne, tu novia, mucho gusto ¿Desde cuándo tienes novia? Carla, no venimos aquí a hablar de mi vida amorosa Firmemos lo que haya que firmar y acabemos con esto de una buena vez ¿Cuánta prisa tienes? ¿Y tú no? Tu novia está preciosa, compadre ¿De dónde la sacaste? ¡Demian, cállate! Sí, está preciosa Me vuelve loco Amor, deberíamos invitarlos a cenar a la casa ¡Que te calles, ya te dije! ¿Por qué mejor no me esperas en el carro? Tú no tienes nada que hacer aquí Decir puras estupideces Señor, señora, si gusta podemos proceder con la firma Isaías, me gustaría hablar contigo antes de firmar A solas No creo que haya nada que tengamos que hablar Por favor ¿Qué quieres? Que volvamos a intentarlo Me di cuenta que te amo Que no veo mi vida sin ti Demian es un estúpido, un niño Nada se compara contigo No me trata como tú No me cuida como tú No me hace el amor como tú Hace unos meses hubiera dado todo por escuchar esto Pero ya lo estás escuchando, mi amor Pero ya no me importa No me importa lo que digas No me importa lo que hagas Ni con quién lo hagas Ya no te amo, Carla Descubrí que hay otra vida después de ti Y pienso vivirla como nunca lo he vivido Te espero en la mesa junto a mi novia Espero que vengas en cuanto estés lista para firmar Te espero que te sue Te espero... Te espero que te duro Te espero sctelar Esa es la misma Que te espero que te duro ¡Suscríbete al canal! Supongo que mi trabajo aquí terminó. Espero y seas feliz. Me voy. Espera. ¿No me dijiste si querías ir a la cabaña conmigo? Me encantaría.